7.31 en el tiempo del centro le contaba desde el inicio del programa que grupos de civiles armados se enfrentaron desde la noche del domingo primero entre ellos y luego con elementos del ejército, esto ocurrió en Jiquipilas, Chiapas es la segunda ocasión en menos de un mes que se registran enfrentamientos violentos en ese municipio vamos hasta Chiapas con nuestro compañero Gaspar Romero cuéntanos cómo están las cosas, muy buen día Buen día Pascal, pues así es Pascal, fíjate que desde el domingo en la noche un grupo de civiles armados identificados con cárteles de la droga se enfrentaron en el municipio de Jiquipilas de acuerdo con versiones de propios vecinos de la colonia Miguel Hidalgo estos civiles armados se habrían tratado del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa que aparentemente, bueno, se pelean la plaza y que toda esta situación generó una fuerte zozobra entre la población porque hay que mencionar que en el municipio de Jiquipilas pues nunca se había vivido una situación similar sin embargo, bueno, ellos denuncian que en la zona se había ya detectado la presencia de este tipo de personas patrullando, por así decirlo, o a bordo de varias unidades camionetas de lujo con armas de alto poder los hechos del enfrentamiento ocurrió primeramente en el puente Las Alinas casi cerca de lo que es la carretera de cuota que comunica Ocozoco a Ocozoco a Chiapas al municipio de Arriaga en la región mismo Costa ahí ambos grupos se enfrentaron y hasta este momento, Pascal, pues se desconoce de manera oficial el número de personas muertas luego, ante una llamada anónima 911 pues arribó al ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional que se enfrentaron a uno de los dos grupos esto fue prácticamente en el puente Las Flores donde ahí incluso lograron detener a por lo menos 15 personas fuertemente armadas y también decomisaron un fuerte número de armas y de balas además de chalecos antibalas y hasta incluso se habla de una barret un arma tipo barret que habrían decomisado los elementos del ejército mexicano hasta este momento, Pascal, pues no hay una información oficial que precise sobre todo si hubo fallecimientos de parte del ejército pero se mencionan cuatro elementos y también algunos heridos de la Guardia Nacional la situación se tornó también de miedo porque el ejército pues estuvo cortó el tráfico vehicular y estuvo desviando la circulación y no duró y no fue unas horas sino que prácticamente estuvieron así 24 horas y hasta este momento lo que se tiene conocimiento es que el enfrentamiento que inició al filo de las 10 de la noche del domingo pues todavía ayer lunes pues continuaba continuaban este tipo de enfrentamiento hasta que por fin el ejército y la Guardia Nacional logró tener el control absoluto de la situación Gaspar Corríjeme si me equivoco pero este municipio es estratégico porque es un cruce de caminos entre las carreteras que van de la capital del estado hacia el Istmo de Tehuantepec hacia Oaxaca y de la capital hacia la costa ¿es un punto estratégico en ese sentido? Sí es un punto estratégico la ubicación es geográficamente hablando Iquipila se encuentra pues colinda con el municipio de Ocozocococla y estamos hablando de que ahí comunican pues la carretera de una carretera de cuota que hay de lo que es Ocozocococla a las Chiapas Veracruz o a Cozolacaca Veracruz y también bueno está la región Istmo Costa que es la esta super carretera de Chiapas que es de Ocozococla al municipio de Arriaga y bueno y Arriaga colinda con el estado de Oaxaca pero además estratégicamente o geográficamente hablando estamos diciendo también que estos este tipo de criminales pues también tienen conexión con la región frailesca por parte del municipio de Villaflores y ahí se pueden caminar hasta el municipio de Comitán hasta la frontera de Malata incluso Pascal se menciona no es una información certera hasta este momento que este grupo uno de los grupos pues operaba ahí en frontera con Malata y hay que mencionar que hace ya más de un mes mes y medio más o menos ahí también entró el ejército ahí sí entró el ejército un fuerte operativo y logró detener a varias personas y también comenzó un fuerte número de armamento bueno y cómo están las cosas en Jiquipilas después de estos enfrentamientos de domingo y lunes bueno sobre todo ahí en la colonia en la colonia Miguel Hidalgo pues la situación se tornó demasiado miedo que ayer por ejemplo los negocios y las viviendas incluso se cancelaron clases las viviendas y los negocios se mantuvieron cerrados y se cancelaron las clases no hubo actividad económica o actividad cotidiana en el pueblo más que por el temor pues se tuvieron que resguardar y hasta ya por la tarde noche casi que se supo que ya no había presencia de grupos criminales pues ya volvió esta actividad normal que se da ahí en esa zona pascana bueno estamos pendientes de lo que ahí ocurre nos queda un minutito te pregunto si hay alguna novedad sobre el caso de los estudiantes intoxicados en Bochil bueno todavía permanecen algunos hospitalizados ayer ya hasta en la noche fue trasladado el quinto menor a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez esto porque precisamente las secuelas todavía presentan síntomas graves sobre todo están delirando tienen mucho dolor de cabeza dolor de estómago náuseas y tuvieron que ser trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con esto estamos hablando de que hay seis menores de edad hospitalizados en lo que es el hospital cinco de mayo del Instituto Mexicano del Seguro Social pero todavía quedan otros allá en el municipio de Bochil estamos hablando de alrededor de unos diez perdón ocho más o menos que quedan todavía hospitalizados hasta ayer y a esta mañana todavía no habían sido dados de alta pues Gaspar estamos atentos a los dos temas gracias por el reporte un abrazo igualmente gracias Gaspar Romero desde Chiapas una pausa regresamos